El oxígeno comenzó a ser distribuido en los diferentes hospitales COVID de Cochabamba tras superar los bloqueos en ese departamento. Sin embargo, también hay insumos, medicamentos y alimentos varados por los cortes de carretera. Ha llegado el oxígeno a Cochabamba. Hoy, en este momento, se están distribuyendo los diferentes hospitales para que puedan recargar. Y se ha tomado también la previsión para que esta asignación de oxígeno que le corresponde al departamento, esta provisión de oxígeno, la tengamos con la mayor regularidad posible. Se ha coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Boliviana, para que se tomen las previsiones de seguridad y no vuelva a suceder lo que ha sucedido. Segunda cosa que es importante también mencionar. Más allá del oxígeno, que es hoy un tema de vida o de muerte, se tienen que levantar los bloqueos. Porque ahí también están medicamentos, están insumos, están alimentos que tienen que llegar a la ciudad.